Hoy los alumnos de tercero, cuarto y quinto año están presentando empresas simuladas y los alumnos de quinto, microemprendimientos. Son trabajos que se trabajan a lo largo de todo el año en diferentes áreas, todo referido a lo contable. ¿Qué están presentando los chicos en esta oportunidad? Ellos presentan, en algunos cursos tienen todo lo que sea fabricación de productos, otros tienen elaboración de productos a partir del reciclaje, otros tienen servicios también. ¿Esto cuenta como una especie de feria de ciencias? ¿Tiene otra instancia para desarrollarse también? En realidad acá es más referido a todo lo contable, lo que sea documentación contable, inscripciones, elaboración de los proyectos de microemprendimiento, que es a lo que apuntamos dentro del área contable. Y respecto al desenvolvimiento de los chicos, ¿cómo los ha notado? Bastante bien, yo creo que este es el día donde ellos ponen todo, se lucen, también los padres, hemos visto algunos padres también ayudando en el día de hoy, entonces es el momento de ellos de demostrar todo lo que hicieron a lo largo del año y lo que se esforzaron. Los chicos de cuarto, quinto y tercer año están desarrollando las actividades. Cuarto año se basa específicamente en lo que es todo lo reciclado, aprovechando, digamos, que tienen mucho el cuidado del medio ambiente, entonces decidimos hacer cosas distintas, digamos. Ellos son, como son empresas simuladas, se basan en lo que es hechos reales, ellos tienen que simular que están realizando las actividades de compra, venta, el registro, lo que sean los libros diarios, prebalance y facturas. ¿Y los chicos más grandes de qué se encargan específicamente? Los chicos más grandes son los de quinto año, que ellos el año pasado presentaron sus actividades de empresas simuladas y este año en las microempresas es más avanzado, utilizan los mismos, o sea, es la misma empresa, pero más avanzada, digamos. ¿Qué temáticas abordan luego de, o para la realización de esta expo los chicos? La temática de ellos, ellos van eligiendo, las ideas que van surgiendo, ideas novedosas, o algunas son guiadas, digamos, por nosotros. ¿Y cómo han notado los chicos en cuanto a la toma de estas decisiones? ¿Se los ve atentos, se los ve disfrutando de lo que es la actividad? Ellos se ven entusiasmados, se ve que tienen muchas ganas, pero más se nota en el día de la presentación, donde ellos realmente muestran todo el trabajo que ellos fueron haciendo durante el año. Si bien cuarto y tercer año no se desarrolla durante todo el año, sino que son solamente dos meses porque son otras materias que están ensambladas. De sistema de información contable se utiliza, digamos, para llevar a cabo los últimos meses de las empresas simuladas. Quinto año no, porque ellos ya vienen todo el año haciendo un microemprendimiento.